Tenemos otra propuesta, pero en este caso teatral. Se llama 2034, del 9 al 12 de septiembre se presenta en la sala Nelly Goitinho... 2084, perdón. En 2084 recibimos a sus protagonistas, a la actriz Natalia Agosín, que también es asistente de dirección y producción de 2084, y a Irca Plan, actor. Bienvenidos a ambos, gracias por estar. Muchas gracias por recibirnos. Va a ser enorme. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿no? ¿De qué va la obra? ¿Cómo es? ¿Cómo fue la adaptación? ¿Por qué 2084? Ya el nombre... Es una adaptación de la novela de Orwell, 1984, llevada 100 años después, ¿no? En el 2084. Sí, en realidad la idea comienza a surgir en el 2016-2017. Darío Klein, el productor, tiene esta idea de poder hacer la adaptación de la novela futurista distópica de Orwell en esto de, bueno, cómo sería un 1984, lo que Orwell imaginó para su futuro, bueno, cómo sería eso adaptado a nuestro tiempo, ¿no? Claro, claro. El trabajo comienza de adaptación 2018-2019, ya se empieza el trabajo. La idea era estrenarla en realidad en el 2020, ¿no? Pero bueno, después por todos los temas de pandemia y demás, que no fue pensado por los temas de pandemia, van a ver muchas... Cayó muy casualmente los temas de... Muchas similitudes. Pero no estaba destinada a ese fin. Claro. Terminamos estrenando el primer día de apertura de los teatros en el 2021. Claro, cuando crea... El 5 de julio mismo, el día que la apertura de los teatros, ahí estrenamos, o sea que la fecha no puede haber sido mejor. Claro. Fue como si hubiera sido planificada, pero realmente no fue. Claro, esta jornada además, inclusive con el tema, claro, en 1984 no existía, no se habla en el libro de la tecnología, de las redes sociales y demás, ¿eso lo ayornan en 2084? Sí. Bueno, el texto fue adaptado por el director Marcel Sauchik-Monegal y Eugenia Fajardo, quienes hicieron todo el trabajo de la adaptación literaria y lo que en la novela de Orwell está visto como el régimen totalitario, el gran hermano que controla. En esta obra se lo lleva a nuestros tiempos y a un futuro proyectado donde, bueno, podemos pensar que ese régimen totalitario ya se transforma en una red social, en una inteligencia artificial, que en este caso el gran hermano de esa red, de esa inteligencia artificial, está interpretada por César Troncoso y Sergio Gorfain también, como Goldstein, el personaje de Goldstein en la novela, ¿no? Y habla de la sociedad, interpela a los seres humanos, a cómo nos comportamos, a cómo nos relacionamos, cuéntanos. Sí, un poco, o sea, lo que muestra también un poco la obra es como que estamos metidos dentro de un sistema en el cual está todo controlado y todo digitado ya, ¿no? Y un poco lo que hablábamos antes de cómo se imaginaba Orwell, cómo iba a ser la sociedad en 1984 y hoy en día, en el 2021, no estamos tan alejados de eso. Lo que le escuché una vez decir a Darío, que es muy interesante y está muy bueno, es lo que Orwell seguramente nos imaginaba era que nosotros mismos íbamos a hacer lo que íbamos a poner las cámaras, no un régimen totalitario que íbamos a poner cámaras por todos lados y no vas a controlarte tanto en la vía pública como dentro de tu casa, sino que nosotros mismos lo que hicimos, lo que hacemos eso. Nosotros ponemos cámaras, nosotros regalamos nuestra información, regalamos absolutamente todo y con alegría lo hacemos todavía. No sin nada a cambio, lo damos. Y ahí, ¿cómo es tu personaje? Bueno, mi personaje, la verdad que es muy interesante, es un proceso muy lindo, mi personaje personalmente me encanta, lo disfruto muchísimo. Tengo un puesto en un ministerio, tengo un puesto alto en un ministerio. No quiero spoilear tampoco lo que va a ser la obra, lo que es la obra y bueno, el que vio la película o pudo leer la novela se va a dar cuenta de cosas que están adaptadas, cosas que no, y también va viviendo... Perdón. Va viviendo, o sea, sabe lo que es mi personaje, cómo se desarrolla el personaje. Entonces no quiero spoilear para la gente que no la vio. El personaje mío va de menos a más, o sea, es una persona que es importante dentro del régimen, para el ministerio, y va ganándose la confianza del protagonista que es Franco Rila, que es Primer Florencio 2019. Es tremendo actor, la verdad. Yo estoy muy sorprendido de la calidad de los actores que hay en la obra, porque es impresionante. Yo vengo un poquito más de por fuera del mundo del teatro, me fui enganchando más que nada con esta obra y con el apoyo tanto del director, del productor, del resto de los compañeros, y la actuación de ellos, o sea, es impresionante. La verdad que vale la pena ver... Agarrar una obra de esta magnitud y llevarla 100 años después, ¿no? Hay modificaciones. Sí. ¿Cuáles son las modificaciones que tuvieron que hacer? ¿Cómo se lo imaginan? Hay adaptaciones, tanto a nivel estético, las decisiones estéticas, toda la parte de escenografía está a cargo de un trabajo espectacular de Julio Tavares. Sí, estábamos viendo las imágenes. Sí, sí, sí. Donde, bueno, de repente se le da una cuestión de frialdad, no tanto la cuestión opresiva, sino de frialdad, de anonimato, lo que Yair comentaba, ¿no? De cómo hoy en día somos nosotros mismos quienes regalamos nuestros datos, nuestra privacidad, el adormecimiento, la pérdida de la capacidad de libre albedrío hacia la que estamos avanzando, donde hoy en día los algoritmos, las redes sociales, los datos... Las distracciones, ¿no? Exacto, exacto. Y, bueno, luego la mayor modificación es la imagen del hermano mayor que pasa a ser una red, ¿no? Entonces, bueno, de repente aquello que eran las telepantallas en la novela, lo tenemos en dispositivos que tal vez están mucho más cerca de nuestra época hoy en día, como pueden ser las tablets, los teléfonos celulares, donde todo está interconectado en una red pública y donde son los mismos personajes, los mismos usuarios que van entrando a hacer el control unos de otros. Natalia, ¿vos también participás, vos producís, pero también participás como actriz? Sí, estoy como actriz en un papel que es una funcionaria pública encargada de uno de los ministerios, ¿no? Este aparato, esta red, este régimen tiene varios ministerios. En mi caso estoy en el Ministerio de la Paz y es una funcionaria, no es un papel tan principal, pero sí cumple una función muy específica de una de las áreas de control dentro del régimen. Claro, venían pensándole a la obra, ¿no? Hacía mucho tiempo, en el medio cae la pandemia. ¿Cómo es? Arrancar, ¿crees que vas a empezar una pandemia? ¿Organizar de vuelta a los ensayos? Y también la incertidumbre de decir, sale, no sale. Porque hay proyectos que sabemos en el teatro, sobre todo, que hasta no decir buenas noches, muchas veces el proyecto se cae, ¿no? Hasta último momento. Pasó que nunca paramos de ensayar. La verdad que tengo un compromiso impresionante de todos. Nunca paramos de ensayar. De hecho, en lo que fue, por ejemplo, febrero de este año, sin saber cuándo iba a ser la fecha de estreno, porque sabemos que se podía ir corriendo, teníamos como objetivo marzo, por lo menos, y después se fue corriendo. Ensayamos todos los días cuatro horas, de lunes a viernes cuatro horas. Es un compromiso impresionante de todo el elenco. Y nunca dejamos de ensayar. Después, a medida que fuimos avanzando, empezamos a ensayar tres veces por semana, dos veces por semana, pero nunca se dejó de ensayar. Sí hubo algún cambio también de algunos actores que uno tuvo que viajar. Hubo una suplencia, no sé cómo se dice. Sí, sí, hubo una suplencia. Ahora vuelve de vuelta Eduardo. Pero hubo un compromiso muy importante y eso fue también a la hora de poder estrenar el día cinco de julio, que fue cuando se abrieron los teatros, fue todo el trabajo que se había hecho anteriormente. Se logró por todo lo que hicieron. Exactamente, claro. Sí, que fue una apuesta sumamente alta. Realmente estamos frente a un tipo de producción que no es usual en nuestro país. Es una gran, gran producción, tanto a nivel escénico, de escenografía, el desafío audiovisual que tiene la obra. Tiene un trabajo, un entretramado muy grande audiovisual. Van a ver que hay una gran apuesta de lo que es producción audiovisual. Entonces, bueno, llevar a cabo y seguir manteniendo toda esa producción, lo cual, bueno, al final terminó yendo en pos de la obra porque pudimos seguir trabajando todo ese tiempo. Pero sí, fueron cinco aplazamientos que tuvimos hasta que, como decía Iair, el 5 de julio pudimos estrenar esta gran producción y fue una fiesta. Realmente la gente estaba ansiosa de poder volver al teatro, al arte y poder compartir ese estreno, ese momento. Es una fiesta. Realmente tuvimos la fortuna de agotar las temporadas. En menos de 24 horas llegamos a agotar funciones. Y ahora, bueno, estamos con la posibilidad de nuevas funciones gracias a la gran receptividad del público. Y esto va del 9 al 12 de septiembre, ¿no? Sí, tenemos funciones. Del 9 al 12 a las 20 horas en el Auditorio Nelly Goitiño. Ya están casi agotadas esas. En verdad, hay algún día, creo que el sábado está agotado y los demás días quedan muy pocas entradas. Pero vamos a estar también 16, 17, 18 y 19 que ahí hay entradas todavía. Nos encantaría que todos puedan ir a ver la obra que la verdad que está buenísima y es una experiencia, no solamente la obra de sí, sino que desde el momento que llegás al teatro arranca la experiencia de la obra. Desde que estás en el hall, ahí arranca la experiencia de la obra y cuando termina, te diría que hay algunos espectadores que confunden, que no se dan cuenta si terminó, si cuando están indicando para salir de la sala, si es parte de la obra o no, quedás como... Ahora, después de la obra vamos a empezar a pensar nuevamente de qué subimos a las redes, qué no, empezar a apagar cámaras. Totalmente. Y demás nos viene ya la... Y esa sensación de seguridad que muchas veces buscamos haciendo una delación nosotros mismos. Claro. Nosotras mismas. Así que, buenísimo, tuvimos la fortuna de tener esta nueva temporada, el 16 en adelante. Así que, bueno, la invitación a que se puedan adquirir rápidamente las entradas porque afortunadamente ha sido todo un éxito, la verdad. Bueno, nos alegramos mucho, Natalia. Éxitos. Y ahí muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. ¿Vamos al móvil? ¿Vamos al móvil? ¡Gracias! ¡Gracias!